Estamos todavía en los primeros días del año 2019 y puedo expresar a cada uno de ustedes que me están mirando todas las bendiciones del Señor en este año. El texto de Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice que podemos clamar, debemos clamar a Jehová y Él responderá y Él nos permitirá ver cosas grandes, importantes que no hemos visto. Es lo que nos promete cuando oramos a Él. Y en este año queremos empezar clamando a Dios, buscándolo en oración. Diez días de oración. Vamos a estar juntos con la familia, con la comunidad de la Iglesia Adventista, pero la comunidad en general, clamando a Dios para recibir de Él todas esas cosas grandes, importantes, que no hemos visto todavía, pero que tienen reserva para nosotros. Es una invitación, pues, a quedarse con nosotros, sintonizado, para pasar diez días de oración con Dios. ¡Gracias!